Los incendios forestales se incrementan en las últimas semanas generados por la acción humana repotenciada por las altas temperaturas y el fuerte sol. El cuerpo de bomberos reportó el balance de la conflagración que afectó una zona de Alejandría. Donde se quema aproximadamente dos hectáreas de vegetación baja y alta. El incendio se controla con ocho bomberos y tres máquinas a palafuegos. Se desconocen las causas del incendio, pero este cerro ya van varias veces que le prenden fuego. Entretanto, en la madrugada del miércoles, el cuerpo de bomberos atendió otra emergencia en el sector del centro de Ocaña, donde se registró un incendio estructural. Se presentó fue un corto quemándose un ventilador, unos cables y se estaba prendiendo la madera de un mesanime. Las emergencias de ese tipo han sido atendidas por bomberos y defensa civil con apoyo de la comunidad.